que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre angela aguilar así es amigos como muchos sabemos les estuve compartiendo completamente todo el proceso de angela aguilar en el cual pues fue que llegó a valle de bravo en el cual fue que llegó al evento como se arregló y todo esto y obviamente no podía faltar este momento en el cual les voy a mostrar lo emocionada que estaba angela aguilar para subir al escenario para subir a empezar este festejo del día del grito de mexico es bastante bonito mirar cómo es su emoción estar brincando abajo del escenario para subir a cantarles a subir pues obviamente hacer que la gente pase un muy bonito momento así que a continuación les voy a mostrar para que ustedes mismos escuchen y vean y y y y y y y y Gracias. 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 Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.